Hoy es el día, Pedritos, de subir a fan a más de 500 copas y conseguir las 15 victorias con este pedazo nuevo Brawler que está Putentor. Muy buenas a todos, Pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos rápidamente a la cuenta y vamos a jugar las últimas tres partiditas. Espero ganar las tres, pero claro, ya sabéis cómo funciona Brawl Stars, no todo depende de mí, depende sobre todo de mis compañeros. Tenemos aquí a fan, Pedritos, ¿vale? Lo tenemos a 499 copas y tenemos aquí la misión de gana 15 batallas con fan 1000 puntos estelares, que no está nada mal. Son dos cajas gratis, ¿vale? O dos niveles gratis, o tres. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Ahora mismo no lo sé, a ver, si yo pongo... Son 600, vale, pues no, no llega, pero bueno, casi casi dos niveles. Voy a ir a Ballon Brawl, básicamente porque es el modo que siempre más me ha gustado, la verdad, las cosas como son. Y nada, Pedritos, desearme suerte. A ver, tenemos un primo y un tig. Me gusta el combo realmente, ¿eh? El combo es bastante bueno. Hay uno que está de FK, así que, obviamente, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar, Pedritos, se tiene que aprovechar. Bien, bien. ¿Puedes marcar, por favor? ¿Puedes marcar, por favor? CR7 te como la oreja. CR7 te como la oreja, ¿eh? Literal. Bien, hay uno que está de FK, tío. Oh, qué lástima. No sabes tú la lástima que me hace. ¡No! Bueno, no pasa nada. Palomitas para todo el mundo. No, no hagas cosas raras, por favor. Marca, chico, marca, marca. ¡Uh! Bien. ¿Me sirve? A ver. 500 copas, volver a jugar. Primo, te necesito, primo. Primo, ven conmigo. 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 Bien. Me gusta, me gusta. Me gusta, Pedritos. ¿Puede que lo conseguimos rápido? Pues no lo sé, la verdad. Me gustaría, por supuesto. No, no. Este Brolyon, no, por favor. Está demasiado roto. Está demasiado too much... too much roto. Bien. Marca, marca, chico. Marca, chico. Oye, estamos... Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Palomitas. El tema de las palomitas es... de la mejor defensa que existe en este mundo. He metido la super sin querer. Vamos, primo, yo confío en ti. Pues confiamos bien, ¿eh? Confiamos bien. Esto que acabas de hacer es... penoso. Te lo digo, ¿eh? Grom, esto que acabas de hacer es... de tonto. ¡Ay, qué lástima, tú! Vale, primo, chico. No sé qué has hecho, pero... Low, confío en ti. Ahora voy a confiar en Low. Vamos, 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 vamos. Bien, Low, bien. Low avanza por la derecha. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. ¡Ja, ja, ja! Eh, perfecto. Se me ha escapado. Bien. 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 Bien no, porque no estés dando a nadie, pero vale. ¿Cómo? ¿Cómo has marcado así? Ay, que van a ser las tres partidas más rápidas del mundo. Primo, ¿vienes conmigo? ¿En serio? Pedreros, llevo cuatro minutos grabando y yo pensando. Ya verás tú que este vídeo va a durar 15 minutos. Pues de momento... De momento no, eh. Dynamite. Seguir en el troll. Seguir en el troll. Soy Dios. San... Sos... Regut. Me sirve. Vale. Primo, dale. Primo, dale. Primo, dale. Salta. Salta, primo. Salta, primo. Salta, chico. Pero que no, no, no. No, no. Dios. Perfecto. Pedritos, estamos a un gol de conseguir. Guau. Vale. Paciencia, paciencia, paciencia. Oh, qué lástima, tío. No tenía más ataques. Ah, ah, ah. Pásamela, pásamela, chico. Pásamela. Oh. No. No pasa nada. A ver, sé que pasa. Tendría que haber marcado, pero es lo que hay. Chico. ¡Chico! ¿Puedes parar de saltar? Primo, haz algo. Bien. ¿Me sirve? ¡El pase de la muerte! ¿Qué haces? Ostras, tú, vamos a perder, tío. Vamos a perder, vamos a perder. Y se perdió. Eh, sí, pero Dynamite no, por favor. Dynamite no. Vete, vete, Dynamite, chico. Vete, vete, vete. Vete, por favor. Dynamite, no quiero jugar contigo. ¡Bien! No, lo siento, pero no. Dynamite no me sirve. El primo. ¡Ostras! Frank, primo y Grom. Estupendo. Estupendo. Me encanta. El daño que hace esto es... El daño que hace esto es... ¡Chico! Vale, bien, bien. De momento, bien. Cuidado. Estamos bien, estamos bien. ¡Pero pásamela! Pásamela, chico. Pásamela. 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 Pásamela, bobo. Tío, ¿por qué tardan tanto en pasarme la pelota? No entiendo de verdad, eh. Tres horas en pasarme la pelota. Te estoy dando vueltas. Pásamela. 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 Cuidado. ¡Oh, baby! ¡Ah, que me da ya encima! ¡Ah, que me da ya encima! ¡Ah, que me da ya encima! ¡Ostras! ¡Eh, estupendo! ¡Eh, estupendísimo! ¡Ostras, tú! ¡No, no, 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 no! Pásamela, pásamela, chico. Grom, eh... Yo creo que Grom actualmente, desde hace ya un tiempo, obviamente, desde que salió, está demasiado fuerte. ¿Sabes o no? Yo pienso que está... ¿Soy Dios? ¿Soy Dios? ¿Soy Dios? ¡Ostras! ¡Hostia, la jugadita, Nini! ¡Palomitas! ¡El autopase, chaval! Pues muy bien, ¿no? Oye, atentos, eh. Se viene. Se viene. A ver, a ver, a ver. Con cuidado. Mil por ahí me sirve. Salimos y... ¡Dámelo todo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Mil veinte, chaval! ¡Mil veinte puntitos que conseguimos! Así que... Yo doy por finalizado... ...la misión... ...de mil puntos con Fang. ¡Me sirve! Petritos, me sirve. ¿Y a ti? ¿La has hecho ya? ¿Tienes a Fang? Pues bueno, Petritos. Yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado. Te hayan tenido que es lo más importante. Y sobre todo, deja ahora mismo un pedazo de me gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Dime en la cajita de comentarios si te gusta Fang. Y si te ha gustado mi último gol con autopase. Así que, Petritos. Nos vamos yendo. Nos vamos quitando. Y... ¡Que vayas bien! ¡Chao! 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 ¡Chao!